Y los candidatos a presidir el Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena, Gustavo López Davidson y Francisco Manzur iniciaron el fin de semana una gira en la zona oriental y paracentral del país. El objetivo es tener un acercamiento con las bases y explicar a los dirigentes locales y afiliados en qué consiste su oferta electoral. Hay que comprender que estamos en una nueva era que tenemos que enfrentarla de manera inteligente. Vamos a hacer el primer congreso de la juventud nacionalista. Es un mensaje para todos los jóvenes y para todos aquellos que tenemos que buscar esos espacios que es posible crecer en arena. El objetivo principal y ese objetivo es el de convertir arena hacia una arena del futuro, una arena moderno que se identifique con la población. Y debemos de convertirnos en esa oposición constructiva, propositiva que los salvadoreños están esperando de este partido tan fuerte. La SEM garantiza que el voto va a ser libre, igualitario y secreto. Durante el proceso interno de elección del nuevo COENA, las estructuras partidarias tienen prohibido apoyar a candidatos para evitar conflictos. La SEM garantiza que el voto va a ser libre, igualitario y secreto. La SEM garantiza que el voto va a ser libre, igualitario y secreto. Hemos de convertirnos en las bases de la juventud nacional. La SEM garantiza que el voto va a ser libre, igualitario y secreto.